Maquete digestivo, Phil Plus y Clorofilar, imagínese no sacar su basura por una semana. Phil Plus y Clorofilar eliminan de manera natural acumulaciones de toxinas que generan el envenenamiento del cuerpo. Phil Plus y Clorofilar disminuye la absorción de azúcares y grasas, mejora la evacuación intestinal y no crea dependencia. Solícítelo en Ibagué, al 321-848-4308, en Girardot, al 835-2913 o en www.vitalidad.com. En Huasca FM, exaltamos nuestros símbolos patrios. ¡Gracias por ver el video! Para Cundinamarca y Tolima, transmite Huasca FM, 90.3 MHz, HJL43, Huasca FM. Otra estación musical del Sistema Sonoro de Colombia. El siguiente programa y los temas tratados en él son responsabilidad de sus realizadores. Aquí se inicia el noticiero ¿Qué hay de nuevo? En Huasca FM, 90.3. ¿Qué hay de nuevo? 60 minutos con toda la información veraz, oportuna e independiente. Bienvenidos a ¿Qué hay de nuevo? Dirige Jaime Rico Cartagena. Seis en puntos de la mañana en Colombia. Son las seis de la mañana en nuestro territorio nacional. ¿Qué tal mis amigos? Un abrazo para todos ustedes. Bienvenidos a ¿Qué hay de nuevo? A través de Huasca FM, 90.3.0 reciben el cordialísimo saludo. En la parte técnica, Diego Lenz. La locución es la locución y la parte periodística de un amigo más de todos ustedes. Jaime Rico Cartagena, licencia 1560 del Ministerio de Comunicaciones de Colombia. Les quiero comentar, mis amigos, de que hoy estamos a jueves 23 de diciembre del año 2021. Bienvenidos a la información. Seis de la mañana y doce minutos, seis y dos. Hoy tenemos como invitado especial al alcalde de Toqueima, Cundinamarca, el doctor Julián Mora Pineda. Él está a esa hora de la mañana atendiendo ya gente. Desde las cuatro y media, cinco de la mañana, está atendiendo a la comunidad. Él los agenda todos los jueves, a no ser que de pronto tenga algún compromiso en la capital de la República. Lógicamente, compromiso de la firma de un proyecto o precisamente adelantar estos proyectos. Pues no atiende los jueves, pero él todos los jueves atiende a la comunidad de Toqueima, especialmente los amigos del campo que van a hablar con su alcalde cuáles son las principales necesidades. Estamos tratando de comunicarnos. Nosotros entendemos que a esta hora de la mañana debe haber bastante gente ahí en el despacho del alcalde Julián Mora Pineda, que entre otras cosas, si hay un periodista que le ha hecho el seguimiento en estos cerca de dos años como alcalde de Toqueima, es este servidor. He visto el trabajo supremamente importante que ha llevado el doctor Julián Mora Pineda en favor de los tocaimuros. En muchas oportunidades me lo he encontrado, lógicamente, en la gobernación de Cundinamarca. Pero como todos los alcaldes y como todo el país, en cualquier cosa que se hable, pues lógicamente que hay que hablar primero del inconveniente de lo de la pandemia. No se dejó, a raíz de la pandemia no se pudo realizar especialmente el plan de desarrollo e inmediatamente tocó cambiar precisamente lo que se tenía previsto en el plan de desarrollo, porque en marzo del año inmediatamente anterior, que fue cuando se inició lo de la pandemia, se estaba estudiando en los diferentes sectores de Toqueima, tanto de la zona urbana como rural, lo del plan de desarrollo para aprobarlo en el mes de junio-julio. Y entonces, con la llegada de la pandemia, con el encerramiento que tuvimos, pues todos los alcaldes en el país y los mismos gobernadores que tenían un plan de desarrollo ya prácticamente establecido, o al menos tenía la columna vertebral de lo que iba a ser el plan de desarrollo, se les fue al suelo, como se dice popularmente, a raíz de la pandemia. Se cambió totalmente en muchos aspectos y atrasaron obras. Bueno, nosotros hablar de este tema, pues de pronto nos volvemos canzones, porque ustedes saben, amables oyentes, que lo hemos venido aquí informando con los diferentes alcaldes sobre lo de la pandemia, que en realidad atrasó muchas cosas en cada uno de los municipios del país, entre esos, lógicamente, Toqueima, que ha sido un municipio muy fijoso con su alcalde, en ir, como lo comenté al comienzo, firmar proyectos, buscar platica, tanto del orden departamental, nacional, institutos descentralizados. Este es un trabajo que tienen que hacer los alcaldes. Como hablábamos, por ejemplo, con el alcalde de ayer, Felipe Tapia, es alcalde de Agua de Dios, el alcalde no puede quedarse en su oficina, tiene que escoger un solo día en la semana, como hace, por ejemplo, el alcalde de Tocaima, Julián Mora, el de Agua de Dios también escoge el jueves para atender a la comunidad, y hay algunos que escogen el lunes, otros que escogen el viernes. Cualquier día de la semana, siempre en cuando, no sea el martes, hablando particularmente de los municipios de Cundiramarca, porque el martes están, por lo regular, martes y miércoles están en la capital de la República. Entonces, este trabajo de los alcaldes tiene que ser en Bogotá también, no tiene que ser solo en su municipio, en el municipio no van a conseguir los recursos que necesitan las comunidades de las necesidades que se tienen en diferentes aspectos, bien sea educación, bien sea deporte, bien sea infraestructura, etcétera. Entonces, tienen que ir a la capital de la República a ir a conseguir estos recursos que son supremamente importantes para toda la comunidad. Voy a ir a mensajes comerciales, 6 de la mañana, 7 minutos 6 y 7, y ya regreso con el alcalde de, ya me contestó acá, hola don Jaime, listo, sí señor. Entonces, vamos a mensajes comerciales, Diego, para entablar ya comunicación con el alcalde de Tocaima, Cundiramarca, el doctor Julián Mora Pineda. Guasca FM ¿Sabías que en Tocaima ya hemos firmado 14 convenios solidarios con las juntas de acción comunal para importantes obras como placabuellas, alcantarillas, bateas, andenes, reparto de vías, embellecimiento de fachadas y el mejoramiento de un salón comunal? Por ello, recuerda que el pago oportuno de tus impuestos hace posible esta sobra. Esto es Futuro en Marcha, Julián Mora Pineda, alcalde municipal. Navidad es la fecha de la alegría y el amor, la que debería durar siempre, pues nos colma de buenos sentimientos, nos hermana y nos acerca a todas las personas. ¡Feliz Navidad! Y que el Todopoderoso los colme de salud y alegría en el 2022. ¡Feliz Año! Es el deseo de Germán Mogollón Donoso, señora e hijos. La región metropolitana Bogotá-Cundinamarca la construimos entre todos y por primera vez nos permitirá trabajar en igualdad de condiciones por los temas que nos unen, respetando la autonomía de los municipios. Más información en www.regionmetropolitana.com Secretaría de Integración Regional Gobernación de Cundinamarca Región que progresa Este año el mejor deseo es la salud. Por eso desde el Hospital Marco Felipe Afanador de Tocaima le recordamos a toda la comunidad que el COVID no se ha ido y que es necesario tomar las medidas de prevención para cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. La principal recomendación para Navidad y Año Nuevo en tiempos de COVID es evitar grandes fiestas y reuniones. Acércate a nuestros puntos de vacunación y juntos vivamos unas fiestas con alegría y amor y que el año que viene esté lleno de luz y esperanza. Felices fiestas, les desea el Hospital Marco Felipe Afanador de Tocaima. Atención habitantes de Jerusalén, Cundinamarca, la vacuna contra el COVID-19 es indispensable. ¿Por qué deberías ponerte la segunda y tercera dosis? Estar totalmente vacunado ayuda a reducir la forma grave del coronavirus y disminuye las probabilidades de hospitalizaciones o muertes. Visite nuestro centro de salud en Jerusalén, Cundinamarca. ¿Vacunas al día? Te la ponemos fácil. Es una invitación de Guillermo Enrique González Bernal, alcalde municipal de Jerusalén, Cundinamarca. En esta Navidad, enciende una sonrisa y apaga la pólvora. No compres, no quemes y no permitas que tus hijos o familiares manipulen pólvora. Recuerda que la quema de pólvora también altera el sistema nervioso de los animales, provocándoles trastornos o hasta la muerte. Girardot sin pólvora. Una invitación de la Secretaría de Gobierno Municipal, Alcaldía de Girardot. Girardot es de todos. Atención, padres de familia de Carmen de Apicalá, Tolima. En estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, el mejor regalo para sus hijos es cuidar, proteger y guardar la integridad física de la pólvora. Los niños, niñas y adolescentes no hay que dejarlos manipular la pólvora. No a la utilización de la pólvora. Esta puede arruinar su celebración decembrina. Es una invitación de Germán Mogollón Donoso, alcalde de Carmen de Apicalá, Gobierno de Gestión, Honestidad y Desarrollo Social. Volvamos a celebrar juntos con tranquilidad. En diciembre de 2020, se registraron 606 muertes en el departamento a causa del COVID-19. Vacúnate y usa bien el tapabocas. En familia podemos cuidarnos. En Cundinamarca, cambiamos el efecto por afecto. Cundinamarca, región que progresa. Huasca FM. Seis de la mañana y once minutos, seis y once. Estamos en queda de nuevo a través de Huasca FM 90.3. Acabo de hablar con el alcalde de Tocaima, Julián Mora Pineda. Y me dice que estaba en una reunión y va llegando a la alcaldía. Le dije, no, primero llega la alcaldía y ahí sí nos comunicamos. Pero mire, la gente de Tocaima ya empezó a escribir y a decirnos, por ejemplo, uno de ellos. Jaime, buenos días. Para agradecerle al señor alcalde de Tocaima, llevamos cuatro días sin agua. Y ayer se puso al frente y nos solucionó el problema. Gracias. Héctor Enrique Posada Agudelo, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización San Jacinto de Tocaima. Gracias. Con mucho gusto, Héctor Posada. Héctor Enrique Posada, que es el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Jacinto y siempre está en sintonía de Huasca FM 90.3. Ya se lo vamos a transmitir en unos momentos el alcalde, que precisamente el día inmediatamente anterior entregó más de 120 kits de ganadería para los campesinos del municipio. Además, hubo un gran ambiente de intercambio deportivo. La administración del alcalde Juliana de Mora Pineda, a través de la Secretaría de Turismo, Cultura, Recreación y Deportes, llevó a cabo la Copa de Tecundo Illyo II, futuro en marcha, que contó con la participación de las escuelas de formación de Cachipay, Apulo, San Antonio del Tequendama, el Colegio, la Mesa y Tocaima. Este certamen se desarrolló manteniendo todos los protocolos de bioseguridad. Ofreció un gran espectáculo de las diferentes técnicas de pateo, rompimiento y combate de este deporte. Seguiremos incentivando espacios de sano esparcimiento a la población infantil juvenil del municipio, ha dicho el mandatario de los tocaimunos. También la Policía, nos ha llegado un reporte muy importante de la Policía Nacional referente a unas capturas e igualmente la recuperación de unas bicicletas. Aquí tengo precisamente el comunicado de la Policía Nacional, donde ellos destacan también ese gran trabajo por parte de la Policía y en este boletín de prensa dice que la Policía de Cundinamarca recuperó cinco bicicletas de alta gama. La Policía en un trabajo articulado entre la seccional de investigación criminalística Sijín y la seccional de inteligencia policía del Departamento de Policía de Cundinamarca en las últimas horas logró la recuperación de cinco bicicletas de alta gama avaluadas en 140 millones de pesos, las cuales habían sido sustraídas en una residencia del barrio Alfonso López del municipio de Tocaima el pasado fin de semana. Gracias al trabajo operativo e investigativo de las unidades de investigación del Departamento de Policía de Cundinamarca y seguimiento de cámaras e información de fuentes humanas, se logró la recuperación de las cinco bicicletas de alta gama, las cuales fueron abandonadas por las personas que al parecer habrían perpetrado el hurto en el municipio de Tocaima, donde al sentir la presión y seguimiento de parte de la Policía Nacional proceden a abandonarla cerca de un caño en el barrio La Candelaria en Bogotá, donde son recuperadas. Es importante mencionar que ayer se realizó la entrega oficial de las cinco bicicletas de alta gama a sus propietarios en Bogotá. La Policía Nacional agradece e invita a toda la comunidad en general a denunciar a través de la línea de emergencia 123 o la estatación de policía. Esto también en materia de seguridad, hay veces es supremamente complicado el tema. Ya tenemos comunicación con el alcalde. Primero voy a mensajes comerciales, Diego, para coordinar aquí con el alcalde y ya regreso con más información en Huasca FM Estéreo. ¿Sabías que en Tocaima ya hemos firmado 14 convenios solidarios con las juntas de acción comunal para importantes obras como placabuellas, alcantarillas, bateas, andenes, reparcho de vías, embellecimiento de fachadas y el mejoramiento de un salón comunal? Por ello, recuerda que el pago oportuno de tus impuestos hace posible esta sobra. Esto es Futuro en Marcha. Julián Mora Pineda, alcalde municipal. Navidad es la fecha de la alegría y el amor, la que debería durar siempre, pues nos colma de buenos sentimientos, nos hermana y nos acerca a todas las personas. ¡Feliz Navidad! Y que el Todopoderoso los colme de salud y alegría en el 2022. ¡Feliz año! Es el deseo de Germán Mogollón Donoso, señora e hijos. Atención habitantes de Jerusalén, Cundinamarca, no esperen más. Vacúnate ya contra el COVID-19 o coronavirus. Las vacunas salvan vidas. ¿Por qué deberías vacunarte? Los adultos mayores de 60 años con o sin enfermedades de base tienen un mayor riesgo de ser hospitalizados y hasta morir por el coronavirus. Si no son vacunados, visite nuestro centro de salud en Jerusalén, Cundinamarca. Vacunas al día, te la ponemos fácil. Es una invitación de Guillermo Enrique González Bernal, alcalde municipal de Jerusalén, Cundinamarca. Que este año nuevo te permita dilucidar lo mejor para tu vida y la de los tuyos, valorando siempre a los que más te quieren, pues sin ellos nada sería igual. ¡Feliz Navidad! Y que todos sus deseos sean cumplidos por el Dios nuestro en el 2022. Es el mensaje de Carlos Sarta, señora y familia. Ser Ambiental, empresa de servicios ambientales, agradece a todos sus usuarios el apoyo brindado durante el presente año. Seguiremos ofreciendo el mejor servicio. Ser Ambiental, les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Ser Ambiental te escucha. 17 años construyendo ciudades ambientalmente amigables. Atención, padres de familia de Carmen de Apicalá, Tolima. En estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, el mejor regalo para sus hijos es cuidar, proteger y guardar la integridad física de la pólvora. Los niños, niñas y adolescentes no hay que dejarlos manipular la pólvora. No a la utilización de la pólvora. Esta puede arruinar su celebración decembrina. Es una invitación de Germán Mogollón Donoso, alcalde de Carmen de Apicalá, gobierno de gestión. Honestidad y desarrollo social. La Alcaldía de Agua de Dios invita a los contribuyentes a pagar sus impuestos predial e industria y comercio. Visite nuestra tesorería municipal y haga arreglos de pago. Invita a Luis Felipe Tapias Cárdenas, territorio para grandes cosas. Durante diciembre de 2020, se presentaron 16 personas quemadas por manipulación de pólvora en Cundinamarca. Este fin de año, queremos que celebres con tranquilidad. Por eso te invitamos a que no compren ni manipules pólvora. En Cundinamarca, cambiamos el efecto por afecto. El espacio público no es tuyo ni tampoco mío. Es de todos. Conviértete en un héroe. En casa, en el trabajo y en la calle, no invadas los andenes y las vías. Permite la libre movilidad. Protege el espacio público. Tú decides en qué ciudad quieres vivir. Invita a Secretaría de Gobierno Municipal, Alcaldía de Girardot. Girardot es de todos. Este año, el mejor deseo es la salud. Por eso, desde el Hospital Marco Felipe Afanador de Tocaima, le recordamos a toda la comunidad que el COVID no se ha ido y que es necesario tomar las medidas de prevención para cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. La principal recomendación para Navidad y Año Nuevo en tiempos de COVID es evitar grandes fiestas y reuniones. Acércate a nuestros puntos de vacunación y juntos vivamos unas fiestas con alegría y amor. Y que el año que viene esté lleno de luz y esperanza. Felices fiestas. Les desea el Hospital Marco Felipe Afanador de Tocaima. Guasca FM Seis de la mañana, veinte minutos, seis y veinte. Ya tengo comunicación con el señor alcalde de Tocaima, Cundinamarca. Los saludo rápidamente aquí al señor alcalde Julián Mora Pineda. Alcalde, buenos días. Bienvenido a Guasca FM Estéreo. Don Jaime, un cordial saludo para usted, para todos los amables oyentes de Guasca FM. Bueno, alcalde, vamos rápidamente a hacer un balance de lo que se hizo en el 2021. Primero, lo que estaba comentándole a todos nuestros amables oyentes ahora. El problema que tuvo todos los alcaldes en el país, no solo usted, fue lo del coronavirus. ¿Cómo le ha ido en este cerca de qué año y ocho meses referente a esta pandemia, alcalde? Pues efectivamente, una pandemia que nos trastornó y nos cambió las prioridades en cuanto a lo que nosotros teníamos. A ver, tenemos, se nos ha cortado la comunicación con el señor alcalde de Tocaima, Cundinamarca. Vamos a restablecer la comunicación rápidamente, no sé qué fue lo que pasó aquí, con la señal. ¿Cómo está molestando la señal? Indudablemente en todos estos temas que tiene que ver con Claro, en la cual nosotros estamos afiliados a Claro. Vamos a ver si restablecemos. Alcalde, qué pena que se nos ha cortado la señal, la comunicación. Bueno, hablemos lo del coronavirus, alcalde. ¿Qué va? Ay, me estaba diciendo que ya llevamos más de 22.794 dosis. Estamos alcanzando en total de cobertura de población un 72.8% de la aplicación de la vacuna para la población rebaña. Entonces, se está cumpliendo, los menores también se han estado cumpliendo. Sin embargo, completemos el esquema, la segunda dosis, la dosis de refuerzo, que es la tercera dosis, para obviamente protegernos aún más, sabiendo que la variante Omicron ya llegó al país. Entonces, debemos redoblar esos esfuerzos. Alcalde, lógicamente que lo del coronavirus ha sido la noticia a nivel mundial, pero una recomendación, porque ahí tenemos el Omicron, que es, como se dice popularmente, familiar del coronavirus y está atacando varios sectores del mundo. En Colombia hasta ahora está llegando, pero hay que tener cuidado en este fin de año, alcalde, con estos temas de Navidad y Año Nuevo. Efectivamente, pues obviamente son fechas especiales en donde se reúne la familia, donde se encuentran los amigos, los vecinos, pero por favor, tengamos las precauciones necesarias, utilizamos todavía la parte del tapabocas y sobre todo el estar vacunado y tener esos protocolos de bioseguridad a la mente y a la mano, pues es lo más importante en este momento. Bueno, cambiando del tema del coronavirus, alcalde, lo de la pólvora. Precisamente la gobernación del departamento de Cundinamarca, a través del doctor Nicolás García Bustos, está muy preocupado porque los padres de familia, definitivamente, en todos los sectores del departamento, están dejando que los niños manipulen pólvora y por eso son los quemados. ¿Cómo ha sido el comportamiento precisamente en este tema en el municipio de Tocaima, alcalde? Bueno, efectivamente, la pólvora es un riesgo latente para todos, tanto para los grandes y especialmente para los pequeños. Sabemos que acá se despide el decreto de la prohibición y manipulación de la pólvora. Hay eventos y hay predios donde obviamente en los pasados días han hecho utilización de pólvora, hay algunas personas que ya están con comparendos y bueno, hasta el momento tenemos cero cifras de personas quemadas, lastimadas, en caso de pólvora y de niños, pues no hay ninguna cifra. Pero más sin embargo, el llamado a que no utilicemos la pólvora, por favor, no comercialicemos ni padre, ponemos este fatal elemento para muchos. Sí, tenemos que cuidarnos. Hay que dejar que las personas especialistas en este tema lo hagan, pero ni los niños ni menos la gente adulta que hay veces por lo regular ya en estado de embriaguez empiezan a quemar pólvora y ahí vienen los problemas. Vamos a cambiar de tema, alcalde, que tiene que ver con el plan de desarrollo. Lógicamente que esta es la parte más importante, la hoja de ruta que tiene que seguir cada alcalde. ¿Cómo le ha ido en estos dos años con el plan de desarrollo, alcalde? Bueno, Jaime, el plan de desarrollo principal, pues obviamente tiene varias metas, varios trazados, en donde el pasado lunes estuvimos dando la rendición de cuentas, estamos cumpliendo lo que hemos realizado en el periodo 2021 y bueno, son balances muy positivos, muy favorables. Al igual, cerramos también este año con la firma de un convenio muy importante, no solo para el sector agropecuario, sino para toda Tocaymas, porque la visibiliza más, genera más oportunidad de empleo y reactiva mucha parte de la economía agropecuaria y la economía local. Y es con la firma del centro de acopio, un centro de acopio que va a cumplir unas funciones regionales, un centro de acopio que está, y el convenio está valorado, más de 3.500 millones de pesos. ¿Y qué buscamos? Acopiar y en algunos casos transformar toda la parte frutícola, cacautera, que va a estar allí en este centro de acopio. Y pues la invitación es, ya hablamos con el alcalde de Biotá, también hemos hecho lo propio con los dos alcaldes para que sientan este centro de acopio regional y que esto se va a unir, se va a enlazar con la agencia comercializadora que tiene el gobernador, ya estuvimos hablando igual con la agencia comercializadora, me parece un buen punto de referencia y que a nivel geográfico también beneficia lo que es la parte de la provincia de Tequendama. Entonces, un centro de acopio que ya se firmó, ya desde enero iniciaremos todo el proceso del trámite para la licitación y que veremos esa construcción ya iniciar en el 2022. Alcalde, permítame un momentico, lo del centro de acopio va a ser en qué sector, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo de la plaza de mercado, porque son dos cosas totalmente diferentes. ¿Es así correcto, alcalde? Son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros conseguimos lo que es la segunda fase de la plaza de mercado, la administración anterior ha constituido esa primera fase, nuestra responsabilidad y compromiso era continuar y acabar esa plaza de mercado con la segunda fase, en la cual se va a entregar en el mes de marzo, el siguiente año. El centro de acopio, ¿qué es lo que buscan? Todas esas producciones agropecuarias, muchas veces es el intermediario el que gana y va a funcionar un centro de acopio, almacenar, recepcionar toda la fruta, mangos, cítricos, también la parte de panel, la parte de cacao, y en volumen usted sabe que se vende mejor y también va a tener un área para la transformación. Voy con esto, los que tienen cacao pueden llegar con su producto y que acá va a haber también una parte de transformación, volverlo a chocolatina, vamos a tener también tema de expulpadora, es decir, toda esa parte de transformación va a funcionar acá y con la agencia comercializadora, evitar intermediarios, el productor vende mejor su producto y en volumen lo va a vender mucho más fácil, lo va a vender a un mejor precio. Eso es lo que nosotros queremos con el centro de acopio. ¿Qué va a quedar? Por la vía principal, donde nosotros le denominamos la finca de La Humata, al lado de la casa de la mujer, entonces va a quedar ahí un punto estratégico para, si quiere comercializar, si ya lo que es Girardó, Ibagué, a Bogotá yendo por el camino de Iotá o perfectamente por la vía de Apuló, a la mesa, entonces es un punto estratégico que tenemos que nosotros aprovechar. No hay duda de que va a ser un éxito estos temas que tienen que ver con la central de acopio y la plaza de mercado. ¿Lo de la plaza de mercado exactamente cuándo se va a entregar, alcalde? En el mes de marzo, en el mes de marzo ya estamos también resolviendo unos temas con la parte de gas natural, con la parte de servicios públicos y queremos que a cada una de las personas que tenga un puesto de comidas les llegue también su recibo, para eso tuvimos que hacer un trámite y ya estamos a la espera de la respuesta de la empresa de gas natural y de la empresa de energía para resolver este problema que siempre ha causado escosor de la parte de los servicios públicos, pero ya se resuelve este tema. Recordemos que la segunda fase incluyó las mejoras eléctricas que se han faltado en el primer piso, incluyó toda la remodelación del segundo piso, cubiertas, y viene una parte también de andenes y de envejecimiento alrededor de las zonas de la plaza de mercado. Además va a quedar una plaza de mercado que se merece, indudablemente, todos los habitantes de Tocaima. Alcalde, todos estos temas que usted está hablando de la central de acopio, la plaza de mercado tiene que ir, lógicamente, cogido de la mano con unas obras que tienen que ver, por ejemplo, con la placa de huellas, para que el campesino tenga, lógicamente, la facilidad de sacar sus productos hacia la central de acopio que usted va a construir, e igualmente en la plaza de mercado que ya en marzo arranca definitivamente. Estos temas de arreglo de vías, de cunetas, de todo esto, para que el campesino no tenga problema, ¿cómo va, alcalde? Efectivamente, esto da un trabajo mancomunado en el mejoramiento de las vías terciarias. Recordemos, Tocaima tiene 529 kilómetros de red terciaria entre las ramales y vías principales. Nosotros, en convenio con el IQ, este año se pudieron arreglar y hacer el mantenimiento a lo que son más de 116 kilómetros, una cifra récord, 60 kilómetros que ha podido la administración, más casi los 56 kilómetros que ha podido generar con la maquinaria del IQ, y además, convenios que hemos podido realizar con el IQ, también con el Ministerio del Interior, dos placas de huellas, con dos juntas de acción comunal, y en cifras, nosotros, bajo los convenios solidarios que hemos firmado, con 30 juntas de acción comunal, llevamos alrededor de 423 millones de pesos invertidos directamente en placabuechas, en alcantarillas, en bateas. Además, en el acasco urbano se han invertido en andenes, en puntadas de pachadas, también en alcantarillado y en zonas aledañas. ¿Esto qué quiere decir? Que los convenios solidarios generan un mejor efecto, generan una mayor participación de la Junta de Acción Comunal, que comprometa no solo la parte de documentos, sino la parte de cada comunidad estar pendientes de sus obras, y por eso es que nosotros hemos llegado a esta cifra récord. Y algo acá, una comparación que nos hicieron caer, nosotros firmamos, y las juntas directamente firmaron con el IDACO, la construcción, o la puesta en marcha de 12 proyectos, de los cuales 11 son placabuechas, y viene la mejora de un salón comunal, y esto era una cifra de 486 millones de pesos. Entonces, haciendo un comparativo, nosotros estamos casi llegando a lo que se firmó con la gobernación por medio del IDACO, con una cifra de los convenios solidarios, que se firmaron con las juntas, de 423 millones de pesos casi. Y además de todo esto, pues se viene a resaltar la participación comunal en cada una de estas obras. Alcalde, lógicamente que todos estos temas que está explicando usted, que hablábamos de la central de ecopio, de la plaza de mercado, y de otros temas van unidas, son ramificaciones, en la cual lógicamente que se benefician especialmente los campesinos. El día inmediatamente anterior, usted entregó más de 120 quince de ganadería para los campesinos, pero también han entregado insumos y han entregado otros elementos muy importantes para el campesino tocaimuno. ¿Ha sido muy importante este trabajo en el 2021 con los campesinos de Tocaima? Efectivamente, y don Jaime, un tema de placa huellas que no puede quedar por fuera. Nosotros, y bajo el proyecto de Colombia Rural, se pudieron la parte de adjudicar ya un proceso con el INVIAS, un proceso de más de 650 metros de placa huellas, entre dos veredas, la parte de Vázquez hacia Copó, y nosotros en noviembre de 12 pudimos también firmar un convenio con el INVIAS, un proyecto que ya será licitado en el mes de enero, que va a ser más de 600 metros de placa huellas entre lo que es la vereda Celandia a Vía Santo Domingo. Esto va a beneficiar un montón toda la parte y mejoramiento de la red terciaria y además va a beneficiar a más de 11 veredas en nuestro municipio. Entonces, muy contento con eso. Además de lo que usted menciona, ayer por medio de la Secretaría de Agricultura del departamento pudimos también entregar más de 120 kits a productores, especialmente ganaderos, y ya vienen otros kits que por las distintas lluvias o vendavales han tenido alguna pérdida en la parte de producción. Entonces, muy contento con lo que se entregó, gracias también a la cara de apoyo de algunos concejales, de la Secretaría de Agricultura del departamento, nuestro gobernador, y bueno, se vienen todos estos beneficios que de una u otra forma se han podido llegar y hemos podido gestionar. Lo de los insumos que le han entregado a los campesinos también, diferentes elementos, maquinaria, por ejemplo, si no estoy mal, también tractor, todo esto se trabajó este año, alcalde. Efectivamente, conseguimos una moto para las distintas visitas agropecuarias, un tractor, y acá a nivel ya local en el municipio, pues hemos invertido en tema de cógrafos, de mesa quirúrgica, hemos invertido en los elementos agropecuarios, insumos, medicamentos, todo pues para favorecer aún más a nuestros campesinos y pues también a las personas del casco urbano con las mascotas en los distintos eventos de esterilización, donde ya llevamos casi 1.500 animales esterilizados, en más de 20 formadas que se pudieron realizar en este año. Entonces, pues muy contentos con ese dato, tanto en la parte rural como en la parte urbana. Estamos dialogando con el alcalde de Tocaima, con diramarca al doctor Julián Mora Pineda. Le quiero contar, alcalde, que tenemos una sintonía en este momento, pero espectacular, nos están escuchando en todas las veredas de Tocaima. Un saludo cordial para la gente de Santo Domingo, allá que nos escuchan a esta hora de la mañana. Alcalde, cambiando de tema, uno de los inconvenientes que tuvo este año Tocaima fue el agua. Por ejemplo, en la urbanización San Jacinto, llevaban cuatro días sin agua y usted se puso al frente y se solucionó ese problema, de acuerdo a lo que nos ha dicho el presidente de la Junta de Acción Comunal de esta urbanización, Héctor Enrique Posada. Alcalde, ¿cuándo definitivamente se va a solucionar o cómo hay que hacer o qué va a hacer, qué se está haciendo por parte de la gobernación, ustedes, servicios públicos, con esta empresa para que sea más responsable en torno al servicio de agua? Bueno, con la problematización que hemos tenido en torno a la operación y servicio del acueducto, donde hay una empresa que se encarga de esa parte de operación, es una empresa externa a la alcaldía, es una empresa privada en ese sentido, y pues nosotros lo hemos asustido, hemos obviamente tenido el respaldo del gobernador, tanto lo que es el municipio de Apulo, de Aguadillos, como el municipio de Tocaima. En este sentido, pues, se está haciendo la inversión de lo que es el Plan Maestro, un producto de más de 10.200 millones de pesos, cambiando toda la parte de la red de acueducto y una fase de alcantarillado. ¿Esto qué traduce? Traduce en que la tubería, que ya lleva más de 40, 50 años, que ya es obsoleta, que ya es una tubería que en algunos casos está quebrada, presenta algún grado de fractura, se cambie por una tubería que cumpla la normativa y que obviamente mejore la parte de flujo y la parte de caudal para ejecutar el recurso hídrico. Entonces, esta hacienda que hemos hecho con la empresa también Tocagua y con el alcalde de Aguadillos, es mirar esos proyectos que obviamente beneficien y mejoren todo lo que es la parte de almacenamiento, los reservorios, que ya están en esa parte de solicitar los servicios necesarios y ya estamos con la parte de estudios y decimos de lo que es la bocatoma, para mejorar así lo que es la bocatoma, para mejorar la parte de captación de este recurso hídrico. Además de que pues con la empresa Ingeazwa ya llegan a tomar unas decisiones fundamentales, nos darán a conocer el próximo 2 de enero, entonces son acciones que van a facilitar la comunicación y al igual pues obviamente las exigencias que nosotros le hemos hecho a la empresa Ingeazwa, quien es el operador, para que suministre de forma adecuada y óptima este recurso hídrico las mesas de trabajo que hemos tenido con la superintendencia de servicios públicos, a la cual pues ya ellos le deben pasar unos informes especiales y unos requerimientos que esta superintendencia de servicios públicos les ha exigido a ellos. Entonces, se ha podido mejorar en algunas zonas, sabemos que el acueducto es muy antiguo, en algunos casos ya es obsoleto y por eso requiere la intervención en algunos sectores como se viene realizando. Entonces, eso es lo importante, que se están viendo las acciones, que se está viendo pues obviamente el proceso y a nivel veredal, por primera vez nosotros realizamos por medio de un concurso, por medio de un llamado a los 18 productos veredales que están constituidos para que participaran en un concurso en el cual salieron beneficiados dos acueductos rurales, cada uno con 25 millones de pesos para mejorar en uno el almacenamiento y en otro la distribución. Entonces, estamos también fortaleciendo de base todos los acueductos veredales. Alcalde, usted acaba de hacer una referencia muy importante. La Administración Municipal no tiene absolutamente nada que ver con el acueducto que presta el servicio de agua en Tocayma. Es un operador privado que no tiene nada que ver precisamente con la Alcaldía, pero el Alcalde no puede quedarse quieto, tiene que exigir y eso lo ha hecho muy bien ese trabajo. Alcalde, me llamó la atención lo de los acueductos veredales. ¿Esos acueductos veredales es de la comunidad o de la Alcaldía y usted también está trabajando en torno a esto? Son acueductos, son asociaciones que se forman de las mismas veredas que tienen la legalidad en cuanto a la parte de concesiones, el permiso de concesiones con la carta. Tiene su documento, su registro ante la DIAS, su registro ante las entidades correspondientes y ¿qué es lo que hicimos? En campaña prometimos mejorar los acueductos veredales y por eso nosotros lanzamos este año un concurso, ese concurso que costaba. Nosotros tenemos un ingeniero dedicado a las partes de acueductos veredales, nunca se había tenido un ingeniero dedicado a esta parte, y ya tiene el diagnóstico de todos los acueductos veredales, se sabe qué es lo que se requiere y tenemos por cada de estos acueductos que se han dado un rubro de 25 millones de pesos para fortalecerlos. En el caso de la veredad de Lández se necesitaba el tema de distribución, se está haciendo desde la parte de distribución, desde la veredad de Santo Domingo, se requería mejorar la parte de almacenamiento, se está haciendo con cuatro tanchos, cada uno de 10.000 litros, eso es lo que nosotros queremos, identificar primero el problema y también tener el recurso para solventar y apoyar a toda la comunidad. Alcalde, ¿cómo va el trabajo con las empresas públicas de Cundinamarca, precisamente, que también hace inversiones en estos acueductos veredales? Ese trabajo, ¿cómo ha sido este año, alcalde? Bueno, nosotros pasamos una convocatoria, la convocatoria 01, que inició el PC en esta administración, pues dos acueductos veredales de cinco pasaron la prueba, se hicieron unos arreglos y unos mantenimientos allí y en esta segunda convocatoria que realiza el PC, se postularon siete acueductos, todos con apoyo de la administración y estamos esperando el resultado que emita EPC y Fondecur en cuanto a la parte de qué acueductos van a recibir ese beneficio. Entonces, el mismo modelo que utiliza EPC, que utiliza el PC y Fondecur, es el que nosotros hemos venido también a utilizarlo. Estamos dialogando con el alcalde de Tocaima, con Dinamarca, el doctor Julián Mora Pineda. Lo voy a molestar, alcalde, un momentico con la parte publicitaria, para que descanse o descansemos, porque hemos hablado de diferentes temas muy importantes para toda la comunidad. Tenemos muchas preguntas, pero vamos a escoger tres al término del noticiero, para que por favor nos diga o nos conteste las inquietudes que tiene la comunidad que nos está escribiendo. Tengo más de 50 mensajes en este momento para usted, alcalde, muy importante de todas las veredas e igualmente de la zona urbana. Vamos a mensajes y ya regreso con el doctor Julián Mora Pineda, alcalde de Tocaima, Cundinamarca. Cuasca FM. ¿Sabías que en Tocaima ya hemos firmado 14 convenios solidarios con las juntas de acción comunal para importantes obras como placabuellas, alcantarillas, bateas, andenes, reparcho de vías, embellecimiento de fachadas y el mejoramiento de un salón comunal? Por ello, recuerda que el pago oportuno de tus impuestos hace posible esta sobra. Esto es Futuro en Marcha. Julián Mora Pineda, alcalde municipal. Navidad es la fecha de la alegría y el amor, la que debería durar siempre, pues nos colma de buenos sentimientos, nos hermana y nos acerca a todas las personas. ¡Feliz Navidad! Y que el Todopoderoso los colme de salud y alegría en el 2022. ¡Feliz año! Es el deseo de Germán Mogollón Donoso, señora e hijos. La región metropolitana Bogotá-Cundinamarca la construimos entre todos y por primera vez nos permitirá trabajar en igualdad de condiciones por los temas que nos unen, respetando la autonomía de los municipios. Más información en www.regionmetropolitana.com Secretaría de Integración Regional Gobernación de Cundinamarca Región que progresa. ¡Vacúnate contra la influenza! Tu salud está primero. Si estás dentro de estos grupos, debe vacunarte. Embarazadas en cualquier fase de gestación. Niños y niñas desde los seis meses hasta quinto básico independiente de la edad. Personas mayores de 65 años. Trabajadores avícolas y de criadero de cerdos. Enfermos crónicos desde los 11 años hasta los 64 años. Y personal de salud pública y privada. Visite nuestro centro de salud en Jerusalén, Cundinamarca. Vacunas al día te la ponemos fácil. Es una invitación de Guillermo Enrique González Bernal, alcalde municipal. Atención, padres de familia de Carmen de Apicalá, Tolima. En estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, el mejor regalo para sus hijos es cuidar, proteger y guardar la integridad física de la pólvora. Los niños, niñas y adolescentes no hay que dejarlos manipular la pólvora. No a la utilización de la pólvora. Esta puede arruinar su celebración decembrina. Es una invitación de Germán Mogollón Donoso, alcalde de Carmen de Apicalá. Gobierno de gestión, honestidad y desarrollo social. Asadero y Estadero Donde Mancho desea que estas fiestas de Navidad y Año Nuevo sean épocas de amor y paz. Te esperamos en el kilómetro 5 vía Ricaurte Nilo, vereda Casablanca, con nuestras costillas de cerdo la llanera. Ah, y no olvides separar tu lomo de cerdo para la cena navideña. Llámanos al 315-212-5110. ¡Feliz Navidad y próspero 2022! Atención, periodistas cundinamarqueses. Hasta el 4 de enero de 2022 hay plazo para postularse a los Premios Periodismo Vivo Antonio Nariño, un certamen que busca exaltar a quienes ejercen este valioso oficio en nuestro departamento. Más información en www.undinamarca.gov.com En esta Navidad te damos algunos consejos para no dar papaya. No cargues grandes cantidades de dinero en efectivo. Evita aportar objetos de valor como joyas y celulares en lugares públicos. No pierdas de vista tus documentos y tarjetas. Haz compras en comercios legales. En caso de presentarse alguna novedad, comunícate al 321-939-0767 o al 123 Invita a Secretaría de Gobierno Municipal Alcaldía de Girardot Girardot es de todos. Este año el mejor deseo es la salud. Por eso desde el Hospital Marco Felipe Afanador de Tocaima le recordamos a toda la comunidad que el COVID no se ha ido y que es necesario tomar las medidas de prevención para cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. La principal recomendación para Navidad y Año Nuevo en tiempos de COVID es evitar grandes fiestas y reuniones. Acércate a nuestros puntos de vacunación y juntos vivamos unas fiestas con alegría y amor y que el año que viene esté lleno de luz y esperanza. Felices fiestas. Les desea el Hospital Marco Felipe Afanador de Tocaima. Huasca FM 14 minutos ya faltan para las 7 y la mañana 14 para las 7 y estamos en ¿Qué hay? De nuevo a través de Huasca FM 90.3 Hoy dialogando como invitado especial el alcalde de Tocaima, Cundinamarca el doctor Julián Mora Pineda. Alcalde, no hay duda de que el trabajo extraordinario me consta ese gran trabajo de la señora Yolanda Pineda a su señora madre que es la gestora social del municipio. Ha sido una ayuda lo mismo que su padre, don Orlando ha sido una ayuda fundamental para que usted también trabaje bien en favor especialmente de los más necesitados, alcalde. Claro que sí, don Jaime y a todos los amigos es un trabajo que se ha hecho a curso, es un trabajo que se hace con sentido de familia, con sentido de unión. La gestora, mi madre, ha desempeñado una labor única en lo social y principalmente en recuperar esa sabiduría, esa cultura ancestral por medio de la artesanía, por medio de la gestoría. Ella ha impulsado mucho a que un grupo de familias de un sector muy específico del municipio se asociara, se formara una cooperativa que dice es Brisas del Río, que es su hijito y no solo es apoyarlo en el sentido de la documentación de formalizar este conocimiento sino es de promulgarlo y como se ha promulgado en las ferias, en los festivales, con actividades de ir a a distintas ferias, como es el caso de un centro comercial en Girardot, donde se han podido gestionar casi y más de 26 millones de pesos en compra de los canastos que es recurso que les llega directamente a las familias esteras, a las familias artesanas del municipio, estuvimos en Espoco, en Dinamarca. Hay también productos artesanales en la tienda cuna mía del departamento y bueno, por medio de las gobernaciones de intermediarios les compró más de 1500 canastos, la alcaldía hizo lo propio para también el tema del umbrado navideño, entonces es una activación económica y es una identidad en un sector que pues estaba siempre descuidado, además de la labor social que viene desempeñando, en el día de ayer empezamos un parque a Canoción del Río y vamos a hacer lo propio en San Fernando y es mediante las mismas actividades y gestión que se realiza entonces en el Paraíso, también en el Barro Paraíso hemos entregado un parque infantil y bueno, todo ese acompañamiento y esa labor que ya ha hecho también con los adultos mayores, con la propia discapacidad, entregarles suplementos nutricionales, ayer también por medio de gestión con Bevisá se consiguieron unas sillas de ruedas, unos caminadores y es el acompañamiento en sitio, en ir a las veredas, a las casas, el estar ahí muy cerca de ellos y por eso yo le agradezco a mi madre toda esa labor tan noble que ella viene realizando a favor de los más necesitados y no hay otra cosa, por eso esto que se hizo ante una entidad de orden nacional la consecución de más de 800 y 600 de pesos traducidos en ropa, en zapatillas, en algunos incrementos deportivos y ya se han podido entregar más de 3.600 kits de estos a distintas poblaciones, a discapacidad, a la población de la TV, a iglesias, a discapacitados, a las 8, a las 12, mejor dicho, escuelas de formación deportiva que hay en el municipio y hay distintos sectores, sector adulto mayor, en veredas, en barrios que hemos podido entregar con nuestros niños, entonces es una labor que viene realizando mi madre junto con mi padre a favor de toda la comunidad. No hay duda que es un excelente trabajo. Tres preguntas rápidamente, alcalde, Santo Domingo, ¿qué se tiene en la vereda para el 2022? 2022, me están diciendo aquí. Ok, para Santo Domingo nos gestionamos y salió un proceso de una placa huella con el IQ, esta va a ser ubicada en el sector de Brasil y de la vereda de Santo Domingo y tenemos, ya estamos constituyendo lo que va a ser los primeros convenios solidarios y en enero viene la firma de dos placas huella, uno para el sector jazmín y otro sector principal de la placa huella. Además de esto, la maquinaria está de la vereda de Ezelandia que es todo el tramo de ese sector va subiendo la maquinaria para la vereda de Ezelandia, Santo Domingo, el recreo, la emergencia de la cajita, todo ese sector se va a aprovechar de la maquinaria que está ya subiendo para esos sectores y arreglar esas vías principales. Nos están diciendo aquí que hay varios sectores de Tocaima referente a vías que están en mal estado, muy cerca al terminal que en mal estado. ¿Alcalde, se va a hacer una inversión el año entrante precisamente en vías? Sí, señor. En reparcheo, ¿no? En vías, exacto. Vías algunas se van a cambiar, otras se va a hacer obviamente el mejoramiento de toda la capa asfáltica. Estamos esperando un documento donde nos permita decidir cuáles vías se pueden intervenir. ¿A qué me refiero? Tenemos que tener un documento del operador del acueducto certificando qué vías ya se le cambió el acueducto, ya se le cambió el tema de alcantarillado. Este documento es obligatorio a la hora de cambiar o hacer un mantenimiento de esas vías. Entonces, estamos desesperando ese documento, no nos ha llegado por parte de la empresa operador, entonces, necesitamos tener ese documento. El próximo año nosotros vamos a hacer una gran inversión en lo que es vías urbanas. ya tenemos identificados algunos sectores, ya tenemos proyectos erradicados en algunos sectores de mejoras de esas vías urbanas y hay otros que, como están en el plan maestro, se va a cambiar el acueducto de alcantarillado. Entonces, tienen que ser posterior al cambio de desacueducto. Entonces, estamos en espera de ese documento, sin embargo, ya hemos hecho algunos estudios y ha hecho unos levantamientos topográficos de algunas vías que se requiere para presentarlo a una entidad departamental o de orden nacional y hay otras que van a ir a salir de acá con recursos propios. Qué bueno. Alcalde, nos queda un minuto y treinta segundos para que le envíe un saludo de Navidad, de fin de año, que se cuiden a toda la gente de Tocayma, lo están escuchando tanto en la zona urbana como rural. Ese mensaje de fin de año, alcalde. Un saludo muy cordial a cada uno de los tocaymonos y a los turistas que nos visitan por esta época es desearles una Navidad en familia, en unión con los vecinos, con la comunidad, desearles un 2022 lleno de muchos éxitos, de prosperidad y que la salud reine en cada uno de los hogares. De parte de la administración de quienes habla, Julián Mera Pineda, les deseo los mejores éxitos y que en estas épocas obviamente seamos muy responsables y le decimos no a la pólvora, también tengamos en cuenta que el combinar el alcohol con el conducir no va de la mano. Entonces, también tener en cuenta y ser precavidos a la hora de manejar con tragos. Entonces, por favor, es un llamado para que no dañemos estas bonitas fiestas y lo mejor para el 2022. Doctor Julián Mera Pineda, a usted como alcalde de Tocaima, Cundiramarca, a toda la gente de Tocaima, Cundiramarca, igualmente a su señor madre, la señora Yolanda Pineda, a su señor padre, don Orlando Mora, un saludo de abrazo fuerte de fin de año y lógicamente de Navidad, que mañana es ya 24, porque la verdad es que usted ha hecho un trabajo extraordinario, ha sido un alcalde muy juicioso, me costa, he estado muy cerca de todo lo que ha venido haciendo en favor de la gente de Tocaima y siga así, alcalde, trabajando fuertemente que yo sé que al término, en dos años de su administración municipal, vamos a sacar un balance altamente positivo de lo que fue su trabajo frente a la alcaldía de Tocaima. Alcalde, feliz Navidad, feliz año y que el 2022 todos sus deseos sean cumplidos por el señor nuestro. Muy amable, un abrazo y reitero, feliz año. Un abrazo, Jaime, y exaltarle la labor que usted ha realizado en todo este año, una labor única, llegando a distintos hogares, no solo en la parte rural del casco urbano también y pues acá la cinturidad que usted tiene es enorme, agradecerle por el acompañamiento no solo al municipio sino a las noticias del departamento que usted también nos transmite por medio de Huasca y bueno, desearle a usted y a Doña Angélica los mejores deseos y un abrazo enorme en esta Navidad y en este nuevo año de 2022. ¿Si le gustó el programa, alcalde? Sí, señor. Sí. Buenas tardes, alcalde. Buenas tardes, alcalde. Alcalde, muchas gracias, un abrazo y feliz día también. A usted, don Jaime, un abrazo. Felicidades. Muy amable al señor alcalde de Tocaima, Cundiramarca, el doctor Julián Mora Pineda, yo creo que toda la gente de Tocaima quedó ampliamente informada de todo lo que ha hecho en el 2021. Claro que hay que muchas cosas, por ejemplo, entregó incentivos a 75 estudiantes, no hablamos de la actividad deportiva, no hablamos de familias en acción, de el CISBEN, todos estos temas, sin embargo, lo hemos hablado en el recorrido del 2021, pero hay muchas cosas que ha hecho indudablemente el alcalde de Tocaima, el doctor Julián Mora, que repito, ha sido muy juicioso, pero tremendamente juicioso en favor de todos los Tocaimuros. Claro que tener toda la gente contenta es supremamente difícil. Les voy a comentar aquí, en 20 segundos que me quedan, resulta que yo visito 23 municipios, tanto del Tolima como del departamento de Cundiramarca y no conozco todavía gente que el 100% esté de acuerdo con lo que hace el alcalde. No debe faltar la oposición, la gente que dice que no, que ese alcalde no hace absolutamente nada, que se la pase en Bogotá, que se la pase en Ibagué, que, bueno, jueque que jueque, pero hay alcaldes que en realidad sí se merecen destacar su trabajo como en este caso el alcalde de Tocaima, Cundiramarca, el doctor Julián Mora Pineda. Además que es una persona supremamente joven, dinámica y esto se le facilita para poder trabajar reitero en favor de la comunidad tocaimona. Hoy la parte técnica a cargo de Diego Ledmes. La locución en la parte periodística a su amigo Jaime Rico Cartagena. Mañana 24. Mañana tenemos invitados especiales pero para que digan Feliz Navidad. Mañana no vamos a dar ni una sola noticia o si la entregamos es así rapidito. Ya hemos pasado durante todo el año invitados especiales, grabaciones, una cosa que la otra que información buena, información mala. A nivel nacional, a nivel internacional, a nivel regional, a nivel departamental, tanto de Cundiramarca, Tolima. Entonces mañana vamos a hacer lo mismo que el 31 de diciembre, un programa totalmente diferente con musiquita de los hispanos, igualmente de Pastor López, todo lo de la música de diciembre. Mañana es un gran especial para que ustedes lo disfruten aquí a través de Huasca FM 90.3 Estéreo. Muchas gracias. Se dicen punto mañana, los espero. Un abrazo para todos. Feliz día. Aquí termina el noticiero ¿Qué hay de nuevo en Huasca FM 90.3? ¿Qué hay de nuevo? Fueron 60 minutos con toda la información veraz, oportuna e independiente. ¿Qué hay de nuevo? Dirige Jaime Rico Cartagena. Huasca. Huasca. Huasca.